El debate entre el consumo de la marihuana entre mujeres embarazadas estuvo bajo la lupa en el Capitolio Estatal. Así es, Juan Carlos, un proyecto de ley que se quedó en el camino. Sin embargo, esto atrajo la atención de expertos en salud y consumidores de marihuana. Nuestro compañero Samuel Rivera nos explica más sobre el tema. Samuel, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en la legislatura? Gracias, compañero. Se presentó un proyecto de ley que buscaba regularizar dentro de los dispensarios de marihuana para que se coloquen carteles recomendando no consumir marihuana a mujeres embarazadas. Sin embargo, esta propuesta ni siquiera pasó dentro del comité de la Cámara Baja y se desestimó su debate en la legislatura. Esta joven embarazada, a quien llamaremos Yaneta, asegura estar gestando y que consume marihuana para aliviar las dificultades de su embarazo. Yo uso marihuana medicinal porque me ayuda con las náuseas, me siento bien y es una buena alternativa para no sentir todos los síntomas de un embarazo. La legalización de la marihuana recreacional ya tiene un año en Colorado, pero recién en las esferas políticas del Estado se empezó a debatir el tema cuando se trata de mujeres embarazadas. Incluso se rechazó un proyecto de ley que obligaría a los dispensarios que venden la hierba a tener carteles informativos indicando claramente los riesgos de consumir la droga durante el embarazo. Aquí no se trata de ver si una mujer está consumiendo alguna substancia prohibida porque es legal o porque no es legal. Lo que deberemos de ver y debemos de enfocar es porque una mujer no está yendo a sus chequeos médicos. Hay alguna evidencia que la marihuana, especialmente usada en los primeros meses del embarazo, donde el feto puede ser afectado mayormente, entre ellos disminución del diámetro encefálico de la cabecita, disminución de peso. Muchos consideran que regulaciones del uso de marihuana en mujeres embarazadas debería darse antes de la legalización de la hierba, recomendación que deberían tomar en cuenta otros estados que buscan regularizar su consumo. Eso es un debate que se tiene que dar a nivel político-social. Hay un debate que se tiene que dar a nivel médico-investigativo. Y hay un debate que se tiene que dar en el seno de la familia también. Según los representantes de la industria de la marihuana, el intento de regularizar el consumo de la hierba en embarazadas, por sus efectos nocivos al feto en gestación, dice ser un intento más de confundir a la población. Entonces, son mensajes un poco contradictorios, porque por un lado las autoridades aprueban la marihuana con fines recreativos y por otro lado le dicen que los jóvenes no la usan. Cuando entonces están recibiendo estos mensajes, dicen pero si la están liberando, la están despenalizando, entonces es normal, es natural, no pasa nada, no es dañina, entonces ¿por qué no la podemos consumir? Según un reciente informe de la Organización de Salud de Colorado, el ingrediente psicoactivo de la marihuana, el THC, se traslada al bebé gestante a través de la placenta y la leche materna. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.